En la historia del día, una vecina de aquí de la calle Libertad, en la zona centro, nos comentó que no se le da el correcto mantenimiento a lo que son estos árboles, ya que se tiene que tener una poda constante para que no afecte lo que es la luz de este poste que se encuentra aquí. Inclusive vemos que varias cables ya pasan por esta zona, el cual podría ser peligroso si se llega a ocasionar algún incendio. Nos comenta también que algunas personas vecinas que viven en esta zona de la ciudad tienen mascotas y las colocan en casas que ya están deshabitadas, lo que ocasiona malos olores e inclusive se puedan ocasionar lo que son las plagas. Hacemos el atento llamado a las autoridades correspondientes a que vengan a realizar el mantenimiento de estos árboles para que no siga afectando a lo que es esta calle Libertad. Y les recuerdo pueden mandar todas sus denuncias a nuestro número de WhatsApp que está totalmente abierto a las 24 horas y donde le daremos el total seguimiento a los baches, falta de luz, de agua, inclusive árboles tirados para que se resuelva este problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!